La estructura proposicional de una disyunción nos muestra distintas posibilidades asociadas a un elemento. No obstante, no vamos a explicar en profundidad la disyunción porque nos llevaría más allá del silogismo. Simplemente nos vamos a limitar a poner un ejemplo en la pizarra para que veáis cómo se convertiría. Suponed que decimos que si eres alumno de ciencias puedes estudiar biología o tecnología. En el contexto del instituto estamos hablando de los alumnos de ciencias, por tanto la C como sujeto. Pueden estudiar biología o tecnología, por tanto, biología o tecnología. En un modelo proposicional sus partes son combinables mientras no se incurra en contradicción. Es decir, que en principio esta B y esta T se podrían combinar. Podría haber alumnos que estudian biología y tecnología. Pero no profundicemos en eso. Yo he dicho que los de ciencias pueden estudiar biología o tecnología, pero no he dicho que los que no son de ciencias no puedan estudiarlo. Y por tanto, representamos esa posibilidad al margen de los de ciencias. Podría haber de biología que no son de ciencias y podría haber alumnos en tecnología que no son de ciencias. Si quiero afirmar esta proposición desde la perspectiva de los estudiantes de biología, poniendo biología como sujeto, me tengo que preguntar ¿cuántos tipos de estudiantes de biología teníamos en el primer modelo? Dos. Unos que estudian ciencia y otros que podrían no ser de ciencias. Y al margen de los de biología, ¿qué tenemos? Tenemos estudiantes de tecnología que seguro estudian ciencia y estudiantes de tecnología que no sabemos si estudian ciencia o no. Podrían no estudiar ciencia. Si queremos afirmar la misma proposición desde la tecnología como sujeto, nos preguntamos nuevamente ¿cuántos tipos de estudiantes de tecnología hay? Dos. Los que estudian ciencia y los que no sé si estudian ciencia. Y al margen de los que estudian tecnología, ¿qué tenemos? Estudiantes de biología que estudiarían ciencia y estudiantes de biología que podrían no estudiar ciencia. No obstante, la complejidad de la disyunción supera con mucho las pretensiones de este vídeo. Espero que sirva como ejemplo ilustrativo. Podemos convertir modelos de distinta complejidad. Aquí tenemos una serie de ejemplos con los que trabajo en el aula. Veamos la primera fila. Yo afirmo que Q es R y S. Aunque puede haber R, podría haber R al margen de Q. Recordemos que la interrogación expresa una posibilidad que no ha sido ni afirmada ni negada por el enunciado y que por tanto podemos suponer. Si lo intento ver desde la perspectiva de R, ¿cuántos tipos de R tenía? Una asociada a Q y a S y una R indeterminada que no sé si está o no asociada con Q. Pues lo mismo. ¿Hay algo más que expresar? S tenía un tipo de S asociada con Q y R, que está aquí S asociada con Q y R. ¿Y la Q? Q tenía solo un tipo asociado con R y S y aparece aquí un único tipo de Q asociado con R y S. Por tanto, el primer modelo, al convertirlo, nos da este segundo tal y como lo hemos expresado. Si lo vemos desde la perspectiva de S, ¿cuántos tipos de S teníamos en ese primer modelo? Pues S asociada con R y Q, que es S asociada con R y Q. Y no teníamos más, solo una S, por eso es un modelo universal, sin divisiones. ¿Cuántos tipos de Q teníamos? Uno, pues uno con R y con S. ¿Y cuántos tipos de R? Dos, R asociada con Q y con S y una R indeterminada que podría ser no Q. En la segunda fila hemos expresado que toda O es K y que seguro que en parte también es T, aunque podría haber T al margen. ¿Hemos respetado esas relaciones en el segundo y en el tercer modelo? Para el vídeo si quieres y compruébalo. En la tercera fila hemos afirmado que toda J es P y seguro que en parte es también T. Esta P de arriba podría ser o no ser T, no hay nada que lo impida ni que lo obligue. Al margen podemos tener P pero no sabemos si existe o no está P. Simplemente es una posibilidad no afirmada ni negada por el enunciado. ¿Cuántos tipos de P hemos representado en el primer modelo? Tenemos P asociada con J, P asociada con J y con T y una P que podría no estar asociada con J. Como hay tres tipos de P en el primer modelo, requerimos un modelo proposicional con tres lados. P asociada con J, P asociada con T y con J, que es esta P asociada con T y con J y una P indeterminada que podemos suponer que es esta. Recuerdo que estos lados de un modelo son siempre combinables mientras no incurramos en una contradicción, es decir, que al final podríamos descubrir que P es J con T, es decir, que esta J y esta TJ podrían llegar a unirse en un modelo. Pero ahora mismo, en este momento, en base a lo anunciado, tenemos que hacer estas tres representaciones. Desde la perspectiva de T, pues solo tenemos un tipo de T, una T asociada siempre con P y con J, una P asociada con T y con J, tal y como dice el segundo modelo, que es tal y como decía el primer modelo. Al margen de T, hemos representado la posibilidad PJ y la suposición P interrogación, para expresar lo mismo que decíamos en los anteriores modelos. La diferencia entre PJ sin interrogación y P interrogación es que esta interrogación nos indica que esa P es una posibilidad que podemos suponer, porque no fue ni afirmada ni negada por el enunciado, mientras que PJ es una posibilidad teórica que sí que fue expresamente afirmada por el enunciado. Una vez que sabemos convertir las proposiciones, estamos en disposición de realizar los procesos de síntesis y análisis. Os dejo una serie de ejercicios de conversión para que podáis practicar en casa lo que hemos visto ahora. Os recomiendo detener el vídeo y solucionar los problemas antes de ver las soluciones. En próximos capítulos veremos detenidamente, cómo funcionan los procesos de síntesis y análisis que nos permiten llegar a conclusiones en los silogismos.